y ahora vamos a regresar un poco a la tierra, los pies en la tierra, con una recomendación que nos tiene Lorenza para estas fiestas. Así es, pues hablé con, estoy platicando con un maquillista profesional para que nos diera algunos tips porque ya es la temporada de fiestas, año nuevo entre ellas, entonces pues vamos a ver que nos recomendó. Para las amantes de la belleza les traemos unos tips que no se pueden perder para estas temporadas de fiesta. Demian, platícanos qué podemos encontrar para lucir espectaculares en la noche. Una de las cosas que no puede faltar en tu equipo es una base. De Amiga Faber tenemos la base de HD, que es una de las bases más reconocidas en el mundo profesional, específicamente para las fotos. Esta temporada es de fotos. También es de video. Y con eso tenías que tener un cutis perfecto. Otro de los productos que a mí me fascina, que creo que es, tú te maquillas, en todo caso te maquillas el ojo, ¿no? Entonces tienes el ojo maquillado, está muy lindo el ojo y ya. Pero lo que te tienen que normalmente retocar una y otra vez son los labios. Bueno, tengo la solución para eso. La solución es el Aqua Rouge de Make Up Forever, que es un labiar a prueba de agua, largo de oración y no corre. ¿Y qué es? Que sea lo que viene y que todas tenemos que lucir así. Sí, de tendencia una cosa que siempre me sorprende durante esta temporada nunca falta el labiar rojo. Eso es conseguirte el labiar rojo ideal para tu tono de piel. Y te voy a dar un tip para retocarte el labiar. Agarras y le pones suficiente producto al labiar, al pincer del labio y cierras en tu cartera. Y ya puedes aplicártelo más de un labio. Siempre me gusta decirle a las chicas que se expresen de una manera, o sea, de tendencia, pero también que se expresen de uno, ¿no? Y de, por ejemplo, de eyeshadows y este, no sé, ¿qué es lo que hace? El color que viene. Los colores que se están viendo mucho ahora en lo que es eyeshadows para esta temporada notas mucho en tendencias como de grises, a veces muchos de azules también. El morado ha sido un color que se ha mantenido ahí dándole competencia a todos los otros colores. Son diferentes tonales de este morado. Smokey Eye creo que es una de las tendencias más increíbles, que o sea, a todo el mundo le encanta. Ahora sí que con estos tips estaremos listas para triunfar en todas las fiestas. Reportó Lorenza Lazo. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. ¡Adiós! Outro